Franco Penano no tiene nada que ver, nadie me ha dicho esto. Me parece que Cristóbal tiene que encontrarse antes de encontrar a alguien más. Eso sí me parecería importante para el progreso del personaje. Entonces sí, está en la búsqueda para ver qué va. Comenzamos con mi querido Franco Penano, que tiene la correa súper ancha de aguantarme todas las bromas que le hago. Y aprovechamos para que nos cuente sobre esas escenas súper complicadas que tuvo Cristóbal con Diego Montalbán. No sé si la recuerda y si no, nosotros se la recordaremos. Además, a mí me encantaría saber qué va a pasar con Yuli, qué va a suceder. Vamos a verlo. La décima temporada del Fondo en Sitio inició con gran éxito. Hay mucha expectativa por saber qué pasará con Cristóbal. El hijo de Diego Montalbán parece no tener rumbo. Algo que a veces sucede es que dentro de la narrativa del romance se pierde la esencia y la identidad del personaje. Es como, bueno, tienes a Yuli, que es enfermera y que siempre lucha por su carrera y tal. Y a veces se pierde porque está súper interesada con Cristóbal. Entonces es como que Cristóbal tiene que, antes, a mí me parece, estoy franco, pero no tengo nada que ver, nadie me ha dicho esto. Me parece que Cristóbal tiene que encontrarse antes de encontrar a alguien más. Eso sí me parecería importante para el progreso del personaje. Entonces sí, está en la búsqueda para ver qué va. Yuli, su única aliada, regresó a su pueblo tras sufrir varias decepciones. Entonces, vuelvas pronto y te voy a enseñar. Y antes tenía una cómplice, una compañera que podía ayudarlo, que era Yuli, y bueno, Yuli ya no está. Entonces ahora está como que un poco perdido en la onda de qué hago, con quién paro, porque Alessia, bueno, Alessia está también en otra, ¿no? Ella tiene ya otras cosas para pensar, entonces no tiene ese compañerismo con ella todavía. Pero, pero nada, está como viendo qué pasa, ¿no? Igual que yo, que estoy viendo qué pasa. Los conflictos entre Cristóbal y su padre son recurrentes. Diego Montalbán no pierde oportunidad para sacarle en cara sus errores. Nunca, escucha papá, nunca, cállate Cristóbal, yo soy tu padre y te callas y me respetas, me voy. La verdad es que no tengo una respuesta todavía porque los guiones recién están como que empezando a salir, pero Cristóbal pues ya, digamos, está en un momento en el que se acaba de pelear fuerte con su papá, está como perdido en qué ser y qué no ser y quién es y quién, ¿no? El público esperó ansioso el inicio de la nueva temporada de El Fundisitio. Los actores celebran el éxito de su retorno. Se convierte en un líder en su horario, superando picos de 27 puntos de rating. Tienes que agradecer por el público 27 puntos de rating y la gente esperaba. ¿Qué va a pasar? Oh my God, primera noticia, no sabía. No, igual yo ya le he agradecido al público por mis redes. La otra vez que me hicieron una nota, yo agradezco infinitamente al público, de verdad, porque gracias a ellos yo estoy aquí. Han pedido muchísimo el retorno de mi personaje. Y nada, gracias a ustedes y a mi talento, por supuesto. Obviamente. Agradecido, agradecido con la gente, con el público, gracias a todo el cariño. Y también gracias a que mucha gente en nuestro país quiere tener un momento familiar, no olvidarse de muchos problemas, quieren quizás divertirse un rato, sonreír, y que siempre es bueno. ¿Qué ha parecido para ti el regreso de Úrsula? Que todavía no sabe quién va a ser en esta historia, pero qué te ha parecido verla de nuevo. Ni ella sabe, creo que no sabemos qué va a pasar. Ya me encantaría, ojalá, tener pronto escenas con ella también, sería formidable. Lo bueno es que viene a ponerle un poco de conflicto y de suspenso a la trama. Y mucha gente creo que quería o pensaba que ella era esta mujer de negro, que todo este año pasado estuvo rondando. Y bueno, ahora está con nosotros. Ella está feliz, contenta, y nosotros también contentísimos de tenerla. Úrsula Bosa se va adaptando a su nueva rutina de grabación. Victoria le genera gran intriga, espera saber más de su personaje. Bueno, yo también estoy ahí a la expectativa, viendo qué va a pasar día a día, capítulo con capítulo. Sé que ahorita tengo relación con Diego Montalbán, bueno, Victoria tiene relación con Diego Montalbán, y vamos a ver qué va sucediendo, qué se les va ocurriendo a los guionistas. Sus hijas están acostumbrándose a este cambio. Sus días son bastante ajetreados entre la serie y la obra de teatro que está a punto de estrenar. Ahora mi majo, por ejemplo, me va a acompañar a un ensayo, que me ha estado acompañando todos los ensayos. Como estoy terminando casi temprano, llevo a casa, recojo a una de mis hijas y me voy para estar juntas. Tenemos Úrsula para rato, entonces teatro. Para todo el 2023, al menos, en televisión y en teatro, y en mi canal de YouTube de Por Algo Pasan las Cosas también, porque el 14 de febrero tenemos show en vivo de Por Algo Pasan las Cosas. No lo editen, ¿ah? No lo editen. No, no, por favor, tú miras. Papito no tiene barba, papá, es un huevito. Nunca ve duda que el pequeño Lucas ha heredado la chispa de su padre. Eriguelera habla de las ocurrencias de su menor hijo. Durante su reciente viaje grabó un divertido video donde puso en evidencia a sus papás. Aquí está papá, aquí está mamá, así que aquí estoy yo, y miren esto. Mi sorpresa al ver uno de sus videos, que mientras que mamá y papá estaban durmiendo en el avión, él en el medio pensamos que también estaba dormido, ¿no? Total, que yo he estado despierto y nos ha estado grabando, ay, está ahí papá, está ahí mamá, todos torcidos nosotros, ¿no? Pero bueno, nos hemos matado de risa, y después que también tiene la chispa, ¿no? Que pone chapas. La vía también, ¿no? Sí, 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 los dos son muy graciosos, muy despiertos, se entienden bastante bien, son muy divertidos, yo me divierto con ellos, me siento como un niño más, jugar con ellos, también me hacen renegar un montón. Bueno, quien más hace renegar es Lucas, pero qué puedo decir, qué puedo hacer, dicen que yo también he sido así, algo me acuerdo yo, pero creo que Lucas, yo no recuerdo haber sido tan bravo como mi hijo. Este 2023 iniciará con la inauguración de un nuevo proyecto junto a su esposa, Alison Pastor. Están por abrir un segundo gimnasio. Sí, bueno, nosotros tenemos un gimnasio para mujeres, en realidad que Alison es la cabeza de este proyecto, y está yendo bastante bien, ¿no? Queda entre Chorrillos y Surco, en el límite de Chorrillos y Surco, por Guardia Civil, y eso lo va a las mujeres, pero ahora estamos abriendo justo acá a la espalda de Pachacamac, acá pertenece a, está en el medio de Pachacamac, Lurín, si no, en Manchay creo que es la parte de atrás, está acá cerquita, y es un gimnasio mixto para hombres y mujeres, así que la gente acá de la zona puede ir, ya pronto vamos a empezar a promocionar también, está más o menos grande, tenemos todas las máquinas, así que, para que la gente también vaya, así que lo bueno es que después de grabar aquí, estoy a 20 minutos, me voy a la espalda y voy a estar ahí por la tarde, tarde o noche también yo, está acompañando, acompañando, hay descuento, eso es descuento, vaya, vaya, mi parte mía, no, era Diego, Diego Montalbán se olvida de sus problemas junto a Victoria, este misterioso personaje ha llegado a su vida, sabe muy poco de esta mujer, que al parecer se ha convertido en una nueva ilusión, feliz de que aparezca un personaje que la gente pues conoce y que causa tanta intriga, yo no sé nada, ni siquiera ella sabe, no es, no es, qué quiere, qué busca, cómo volvió, qué pasó, todo eso se va a responder pronto en los siguientes capítulos. Giovanni Cixia celebra el retorno de Úrsula Bosa a la serie, su personaje sigue siendo un misterio hasta para los propios actores. Yo feliz porque básicamente estoy trabajando mucho con ella y ella es una estupenda actriz y una linda persona, o sea que es un regalo, un regalo de año nuevo para mí, feliz de estar con Uchi aquí. Yo lo que sé es que Diego Montalbán conoce a una admiradora y es esta chica guapísima, porque Diego Montalbán no conoce a la mira de tiburón, no conoce al personaje de Uchi, nunca ha tenido relación con ella, y entonces para él es simplemente una chica que además creo que él se le está creyendo, que ella lo admira y se muere por él, cuando en verdad ella estoy seguro que quiere otra cosa. Diego Montalbán es un personaje con diversos matices. Sus escenas de tensión con Cristóbal dejan en claro que será difícil perdonarlo por haber traicionado su confianza. Es que justamente creo que el hombre desfoga por ahí, ¿no? Desfoga por ahí y es un tipo muy inmaduro, muy incapaz, con muchos problemas, con muchos traumas. Y claro, eso no lo justifica, pero puedes entenderlo un poquito. Guau, todas las escenas que se vienen en Al Fondo de Hicito, imagínense cuántos actores, cuánta trayectoria, cuánto talento, así que atención y hablando. ¡Suscríbete al canal!